Cuento que al menos 29 accidentes de tránsito se registraron en el Gran San Salvador debido a la imprudencia de los conductores. La policía se mostró preocupada e hizo un llamado a la población para que respeten el reglamento de tránsito. El protagonista del primer accidente es este conductor en evidente estado de ebriedad. El hecho ocurrió en el triángulo ubicado entre la 75 Avenida Norte y la calle El Mirador. El responsable no se percató de la curva y colisionó contra el muro de protección de una vivienda. Algunos residentes de la zona explicaron que las autoridades deben aumentar la señalización en el lugar. Se debe ser señalado que no existe doble sentido, porque los carros se vienen de una vez y ahí se van a detener. Otro percance se registró en el Boulevard Venezuela, a la altura del barrio Candelaria, donde un camión impactó la parte trasera de un vehículo sedán. El vehículo blanco no guardó la distancia y le impactó al otro vehículo que iba adelante. Por el momento solo tenemos daños materiales. Además, en la Alameda Juan Pablo II, en las cercanías del centro de gobierno, una persona volcó su automóvil. Manifiesta el conductor que otro vehículo lo hizo sacado y él, al realizar la maniobra evasiva, se montó en los empotrados de cemento y fue lo que ocasionó que el vehículo volcara. Según datos de la Policía de Tránsito, fueron 29 los accidentes ocurridos en el Gran San Salvador. Se hay con lesionados y el resto solo daños materiales. Es importante que la población tome conciencia y no ponga su vida y la de las demás personas en peligro. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillo.